La alcaldesa Cacibarriga en una imagen tomada en enero pasado, foto, Agencia 1 Cacibarriga, tuve una historia de violencia en el pololeo con Ronnie, dance, autor, C. Z, 2018 El viernes pasado, en intrusos, debatían acerca del round que se dio en Bienvenidos entre Cacibarriga contra Raquel Argantoña y Polo Ramírez. La alcaldesa de Maipú llamó al matinal para desmentir un pelambre de la quintrala. Y minutos después tuvo una agitada discusión con el lector de noticias de Canal 13. Mientras en el programa de la red entregaban sus opiniones, Mariela Sotomayor recibió un sorpresivo mensaje de barriga que leyó en pantalla. Se refería a la supuesta violencia que sufrió Laeril durante su relación con Ronnie, dance, munizaga en la época de Mecano. Sobre Ronnie, me dice, tuve una historia de violencia en el pololeo con Ronnie que se le bajó el perfil durante años, leyó Mariela. El tema no se extendió hasta este lunes. Mariela se refirió a fondo y reveló más mensajes que le envió Cassie sobre el episodio de violencia que aseguró vivir con Ronnie Dance. En marzo de 2017, en un contacto con Primer Plano, Ronnie habló de las acusaciones de violencia. Eso no existió y tampoco nunca me denunció ni me demandó porque eso nunca ocurrió. Hay gente muy importante que habló que no los voy a mencionar, aseguró el ex bailarín. Sin embargo, Cassie insistió en que sufrió de violencia por parte de Ronnie. Mariela Sotomayor reveló este lunes, en intrusos, otro mensaje que le envió la alcaldesa durante el fin de semana. Mariela Sotomayor, hablé ayer, domingo, con Cassie. Está muy afectada por las cosas que se están diciendo de ella. Pero hablando del tema de Ronnie Dance, siente más que nunca que este no es un capítulo que se haya cerrado, porque en su minuto no se le dio la posibilidad que se cerrara. Ella me entrega declaraciones como, Cassie Barriga, reviso las imágenes de esos años, y me doy cuenta que siempre tenía los ojos llenos de lágrimas, que siempre tenía una mirada triste, porque lo que me pasaba era un secreto a voces porque muchas personas se encargaron que esto no saliera a la luz. Y finalmente quien sale, y a quien se les cierran las puertas, es a ella y el que da bailando feliz de la vida, la dura acusación de mujer que demandó por paternidad a Sergio Lagos Pamela Díaz sobre Daniela Aranguiz. Yo no vivo de mi marido, Ingrid Cruz recordó fea y, desfachatada, actitud de Nelson Tapia mejor y peor. Vestidos los mejor y peor vestidos de la hondera fiesta de Vesta L.U.G.G. Las fotos de Glamorama TV con Maca Ramis y Jessica Abudín en los mejor y peor vestidos de la hondera fiesta de Vesta L.U.G.G. Los mejor y peor vestidos de la apertura de Swarovski en Falabella del Parque Arauco. Los mejores cosplay de Comic Ink en Estación Mapocho.